Sandra ha iniciado un curso virtual de mercadeo. Su profesor le pidió que subiera una fotografía de perfil en el foro creado para el curso y así lograr que los demás compañeros la reconocieran. El problema es que subió una foto muy informal. Su profesor entonces decidió explicarle un poco sobre las prácticas de comunicaciones en la red. Lo primero que le enseñó fue que en los espacios académicos, como los foros, se usa un tono más formal en la comunicación. No se deben usar palabras coloquiales y menos publicar fotos personales. También le mencionó algunos pasos que debe seguir a la hora de publicar información desde otras fuentes, como confirmar, verificar, confrontar y analizar la información. Posteriormente, le recomendó que escribiera ideas claras y breves, que verificara la ortografía y usara videos e imágenes para que la gente se interesara en su tema, en especial si el espacio eran las redes sociales. Y, por supuesto, le aconsejó hacer buen uso de la cámara web, no difamar a nadie y evitar escribir cosas que en la vida real no se mencionarían. Al final, le envió algunas páginas web en donde podría conocer más sobre el tema como es.escrib.com y e-comunica.info y ciudadanoconlawebcam.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!